Ayer hablé con Ale y le expuse, lamentablemente creo que no puede haber un cambio por ahí para que otra persona se meta por mí, pero ya le dije, le dije, hermano, me doy por vencido, el desafío me ha ganado, me ha derrotado, no pienso farmar ni un bloque más de Nerita. No, expuse mi tema, mi desmadre, no soy el único que siente así por lo que he estado hablando por ahí, pero sí les dije, les dije, hermano, ya no puedo seguirle dando a mi público el contenido farmerino porque la verdad es que se me están poniendo así y en los cochones, a lo mejor cuando eran unas ratitas podía haber pegado esa situación, pero ahorita está difícil, güey, estos güeyes quieren acción, quieren, este, qué desmadre, quieren estar hablando de otras cosas, quieren, no sé, ver otras mamadas y ya no puedo retenerlos más después de tanto tiempo, entonces sí les dije, voy a hacer mis horas y en el día final, si puedo meterme, me meto, no sé si dure o no dure, becky's, este, pero hasta aquí, güey, así, he llegado, lo acepté, acepto mi derrota, el desafío. Les ponía a hablar y hoy bajaron la receta. Hoy bajaron todo, hoy lo pusieron normal, güey, como gente decente, pero dije, no, güey, bye, sí me dieron ganas, dije, no me voy a meter, dije, no, 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 ya basta, basta, güey, eso era, eso era al momento, no, entonces, pues ya, se finí, no se preocupen, no más Minecraft, más vicio mejor, güey, más vicio, gente. ¡Ah!